El presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, reconoció haber recibido apoyo económico del gobierno regional para viajar a la ciudad de Lima, para efectuar gestiones en contra de la instalación de la minera Tía María en Cocachacra. Sin embargo, señaló que no existe ningún delito y que se trataría de una campaña para desprestigiar a este Frente de Defensa. Debemos distinguir las cosas. Primeramente, si se viajó o no se viajó, por lo menos Pepe Julio Gutiérrez se viaja a una vez a Lima con un pasaje pagado por el gobierno regional, pero creo que es en mérito inclusive a una resolución que hay, que crea una comisión y que somos parte de la comisión. Y por lo tanto yo no le veo el delito cuando se autoriza bajo una normatividad que ya está concreta. Pero hay una campaña un poco quizás desmedida por una rivalidad ya de personas entre el consejero regional y el señor Jaime de la Cruz por un dinero de 3.200 soles que se le entregó para poder viajar en el mes de junio del año pasado con un herido a la localidad de Lima. Creo que hoy quiero demostrar y se ha presentado abiertamente que sí se viajó, porque el propio ex consejero Fernando Bocio Rotondo que ha estado en la conferencia manifestó que él los ha recibido en Lima y él los ha llevado a los alojamientos y todo. Y el propio herido que ha venido y que aún todavía se debe lo que se gastó en su operación porque nunca fue asistido por nadie. Pero creo yo que esto es un trabajo que no se debe ventilar dentro de medios de prensa, aunque creo que la transparencia no tiene ningún parangón, debe darse en cualquier medio. Pero habiendo por ejemplo una inversión del gobierno regional de más de 5 millones en el Valle de Tambo, en el Desarenador, en las lagunas de oxidación que están botadas prácticamente porque no sirven. Entonces yo creo que ahí debería investigarse más profundamente y no por una minucia, que Jaime de la Cruz rindió cuentas, no se puede decir que no rindió. Asimismo, Pepe Julio Gutiérrez señaló que presentarán un documento al gobierno regional a fin de solicitar una reunión con el presidente Juan Manuel Guillén y pedirán que Miguel Alaiza y Berli González presenten un balance de los gastos, ya que habían sido estos funcionarios quienes entregaron el dinero a los dirigentes del Frente de Defensa de Valle de Tambo. Pepe Julio Gutiérrez señaló que se trataría de una campaña de desprestigio organizada por la Sauder Perú. Nosotros hemos presentado también el día de hoy un documento al gobierno regional en nuestra condición de presidente del Frente de Defensa solicitando una audiencia con el propio presidente para hacer estas aclaratorias. Y por otro lado también exigiendo que el propio médico Alaiza, encargado de esto, haga una rendición de todos los dineros que se recibió, porque se malinterpreta pensando que estos dineros fueron manejados por nuestra organización, lo cual yo lo desmiento categóricamente. ¿Se trataría de una campaña para desprestigiar esta lucha que se tiene en contra de la minera? Esto hace mucho tiempo, o sea, imagínese si usted ve que algunos medios de prensa, y esto es libre, puedan sacar un aviso a página entera en los principales medios de difusión. Es lícito y es legal, pero quien lo suscribe dice que es gente pobre que ha quedado en la miseria porque lo ha perdido todo en el Valle de Tambo, y que el propio consejero ha hecho una irrogación de ropa usadita y alimentos para llevarles, entonces ¿de dónde salen los más de 150 mil soles que valen los avisos? Contrariamente, se da a primeras planas y páginas senderas de algunos semanarios a desprestigiar la calidad, más no el fondo del asunto. No me quede que es definitivamente una orquestación política, una orquestación que viene manejada por alguien. ¿Qué sería por la sábado? Bueno, no hay que decir las cosas cuando son tan evidentes, porque hay veces cuando se dicen las cosas, terminamos en tantos juicios como querellas, y para eso lo aprovechan, pero creo yo que la experiencia nos ha demostrado que siempre detrás del títer hay un titiritero. Estas declaraciones fueron dadas luego de que se anunciara una exhaustiva investigación sobre la denuncia efectuada de los viajes de los dirigentes de Cocachacralima, con fondos del gobierno regional de Arequipa, a raíz del conflicto por el proyecto minero Tía María, donde el presidente regional, Juan Manuel Guillén, aseguró que si se comprueba la denuncia, además de pedirles la devolución del dinero, se los denunciará penalmente a ambos dirigentes. ¡Gracias!